¡Hola amigas! ¿Cómo estamos? ¡Sí señor! ¡Hombre! Soy nueva, aquí como ven Ando bien contenta Sí, este, yo, la verdad Fui generada por Artai, pero quedé bien bonita ¿Verdad? Y me dan unos retocillos Por ahí señor, sí señor Eh, aquí estamos para servirle Eh, pues qué, pues es que Quiero independizarme un poco de Pues ya sabe del Goku, si el Orochimaru Este, yo quiero ser también Mis propios personajes porque No sé, derechos de autor Y aquí les traigo a mi Eh, ¿cómo se dice? Mi gatillo este El Grifin, Grifin Puertas Déjenme presentárselo, se parece mucho Al Vergueta, ese güey ¿Cómo están todos? Así es, yo soy el que va a reemplazar Al Vergueta, ese Pues ese güey Al Enojados Yo soy, mucho gusto Me llamo Grifin Puertas Mi apellido es Puertas Luego, de seguro Me van a preguntar ¿Por qué Puertas? Bueno, luego les digo ¿Qué les puedo decir? No, pues Estoy muy contento, güey Porque No mames Quiero hacer Una serie Original, güey No más De rebane Una miniserie Que se va a llamar Los Patruñeros, güey Sí, güey Echen nombre O sea, ñero Significa como que marginado Los ñeros, güey Nosotros Sí, nosotros somos Los marginados Nadie nos pela, güey Nadie nos quiere Chingado Entonces Sí, güey Y estamos patrullando Disque patrullando Pero estamos La verdad Tirando hueva Y platicando En un carro Comiendo donas Y huevo Y también Pues mordiendo a la gente De vez en cuando Porque pues ya saben que Che Este El saldo mínimo Es una caca, güey Y todo es una caca, güey El gobierno es una caca, güey Sí, me caga, güey O sea, todo me caga A mí Me caga todo Entonces Pues estoy acá Con la Pinky, güey Acá, güey Pues platicando En el carro, güey Y pues platicamos De diversos temas Que nos cagan A los dos, güey Sí, güey O sea Hablamos de Política Y a veces Filosofamos Y a veces Todos Hacemos de todo aquí, güey Todo, cabrón Sí, Val ¿Tú qué opinas, eh? Pinky Yo la verdad Estoy muy contenta De estar aquí Con todos ustedes Este, la verdad Me inventaron en TikTok Como en Como hace una semana Me inventaron Y pues aquí estamos Echándole ganas Sí, señor Sí, jefe Sí, jefe Este Pues este ¿De qué podemos hablar? A ver ¿Qué podemos hablar? De hablar, de hablar Pues ahí no sé Pues mira Yo la verdad Después de que patrullo Con el grifi Pues me voy a la casa Ya sabes Soy soltera Chingado Y me voy acá Pues a ver El Netflix Porque pues Una, pues No me gusta salir al cine Porque pues estoy sola Y se ve mal No sé Me siento rara Y todos con Pareja Besuquianos Y yo así como que Estoy solita Me caga Estoy soltera ¿Algún valiente por ahí, güey? Estoy soltera Me caga O sea, ya tengo como ¿Qué, güey? Como 35 años, güey Pero estoy chiquita Porque soy como Petits O sea, mi raza Es como Halfling O sea, como un medio Soy medianita Por eso estoy también Orejona Y pues ni modo Pues es mi raza Pues qué hago Y el griffin Es como un Un abelucho raro Y ¡Cállate! Ay, perdón Es que está a mi lado Este Sí Y pues, a ver ¿Qué he estado viendo en Netflix? Ah, ah, pues Varias series, varias series A ver, déjame preguntarle Ah, mira Va pasando Mi comadre, la Mimi Mimi, ven, ven Hola, ¿cómo estás, hombre? Hace mucho que no te veo, Pinky Pues acá andamos, hombre Acá Pues ya sabes Lavando ropa Y acá con los Pues no sé Pues Tirando desmadre, ya sabes Acá con las Amiguis en el bar Tirando bola, hombre ¿Y qué, cómo has estado? Muy bien Ah, qué bueno No, pues Este Pues acá Este, déjame pensar De qué podemos hablar Para que Esto sea más Eficiente Oye Oye Y escuché por ahí Escuché en TikTok De hecho Te escuché en TikTok Que iba pasando Y pues ya sabes Que una saburra Oye Escuché que estabas acá Hablando de que eres soltera Pues, ¿qué pasó? Estás bien chula O sea ¿Me entiendo? O sea, ¿qué pasó? A ver, cuéntame Ah, pues Pues no mames Pues nadie me pela O sea, está Es que soy chiquita Y pues No mames Me cago Pues ¿Y aquí me la paso Con el griffin? A huevo Sí, sí Sí, pues ¿Qué le hacemos? Ay, amiga Pues no te apures Este, al rato Encuentras Encuentras Al hombre indicado Hombre Tú, tú Tranquilo, hombre Es más Me meto a Tinder, güey En Tinder, güey Encuentras Este Es más, güey Ya sé, güey Vamos a hablar de De las cosas que me caga De Tinder, güey Sí, güey O sea, me caga ¿Cómo ves, güey? Señor Gryffindor ¿Gryffindor? Ah ¿Por qué? Ah, puertas Ah, por eso Ah, ya me descubriste Me cagas, güey No te creas, güey Te voy a meter al bote, güey Vamos a criticar A Tinder, güey Me caga a Tinder, güey Porque yo Yo me metí ahí, güey Y la neta Encontraba puro Pinche Puro marihuana Y gamer Y rarito Y transgénero De todo, güey Pues ensalada De maldad, güey No, no mames Está lleno de De transgéneros Y transves ¿Qué es eso, güey? Ya sé Corrompió ese lugar Antes estaba más decente Y fino Ya no, güey Ya se llenó De parece Badú Y ozónico Ya está lleno de Gente rarita Y este Me caga, güey No mames Nomás mira las fotos, güey Te da sida, güey Te da sida visual, güey O sea, ves a un vato, güey No Ves a una mujer Y dices Es mujer o hombre, güey Mira, güey Si ves a una mujer, güey Con cara de Vato así cuadrado Es vato, güey Se transformó el vato Es como que ¿Qué pedo con esta gente, güey? ¿Qué está pensando? ¿Qué? Lo que me caga de Tinder Así feo, feo Es que No mames Ponen una foto De hace 20 años Y luego lo ves en persona Y es un ruco acá Pervertido No mames O sea Está Está feo que O sea Una vez salí con un Con un chavo Y tenía la Así normal Y que lo voy viendo Parecía payaso, güey Tenía el pelo Pintado de todos los colores ¿Qué es esto, güey? Estoy en el circo No mames O sea Horrible, güey O sea Te sacas cada sorpresita En esos lugares Y luego Y luego Quieren meter mano A los güeyes Y opérate Pues primero Invítame algo De tomar, güey Ah, no Luego Hay quien meter mano Chin No mames Lávate las manos Por lo menos Ah, me caga Y usted Qué pena, eh Y lo que me caga De Tinder, güey Es que no mames, güey Empiezas a dar corazón A todos, güey Y de repente Ya no tienes corazones Me tienes que pagar 100 pesos por mes Y no sé qué O para que tengas likes Y no sé qué Me caga Ah, otra cosa Que me cagan Me cagan Es horrible Es que De repente De que Esta chava Quiere contigo ¿No? Y sale la foto borrosa Y tú Quiero saber quién es Oh, lo siento Tienes que pagarme lana Jódete Me caga Mames ¿Por qué, güey? Chinga Todo es dinero, güey Me cagan O sea, de por sí Hagan una miseria En este trabajo pedorro De patrullero Patruñero, güey Y luego acá, güey Me cobran más, güey Chinga Me mejor me voy a un bar acá No sé Al parque, güey A ver qué encuentro, güey Mames Chinga Todos quieren dinero Ambiciosos, hombre Chinga Me cagan Sí Sí, así es Y otra cosa que me molesta Mucho, mucho, mucho Es que No manches Este, hablas con un vato Y luego, este Haz de cuenta que ves una A un chinito Un japonés Bien guapo, güey Nada Es artai O si no Es un bot Sí, una vez me pasó Que me empezó a ligar A un japonés O chino No sé qué era Y no mames Era un bot, güey Pero quién sabe Cómo fregados Le hacían Que tú le escribías Y te contestaban Joda O de que, güey Qué pedo Está con un servidor Y luego, no Que sí Y luego, pa colmo Al final Dame tu tarjeta de crédito Y te pedía puras cosas Por información Ah, este güey Me quiere joder, güey Ya me la chingan, hombre O sea, te enamoran Acá Y luego de repente Oye, dame tu tarjeta de crédito No mames Nomás te quieren extorsionar Puro fraude Me caga Puro bots O sea Yo creo que los de Tinder Hacen bots Para que estén nomás acá Calentándote los motores, güey Para que des lana Para que like Y me cagas Pura manipulación Y tranza Me caga Tinder Chingame Bien, amigos Así es Bueno Pues eso es todo, señores Bien Acá, este Gracias por verme Este, espero que les haya gustado Me caga Tinder Así Improvisado Mega Wow Y pues Sí, señor Lo que usted diga Y ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues ya Ya nos vamos Ya se acabó el tiempo Y pues a ver A quién mordemos por aquí Porque pues Ya saben que Pues no sé Ya saben Lanita Pues es que Ni para los tamales Tenemos, hombre Hay que andar acá Nomás viendo a ver Quién fregados Se pasa un alto O algo Porque está cabrón la situación Hombre Ya No, hombre Está horrible, güey Ya Que alguien robe Para Hacer algo Estamos aquí de huevones Nomás patrullándose Un esto, ¿no? Sí Sí, señores Y ya Eso es todo No, no, no Oh Oh ¡Gracias!